Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró y reconoció que sí intervino en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Habló, supuestamente, lo que dijo el presidente hoy en su conferencia mañanera desde el Palacio Tesorería, que habló con cinco ministros para evitar que fueran aprobados recursos jurídicos en su contra. Vamos a escuchar lo que comentó hoy en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, de que siempre sí habló con cinco ministros para evitar que fueran aprobados recursos jurídicos en su contra. Escuchemos, escuchemos lo que comentó hoy sobre ese tema el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los cuatro votos. No sé si hablo con cinco, uno por uno. No saben lo que me costó, lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en donde reconoció que siempre sí habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que fueran a aprobar recursos jurídicos en contra sobre el tema del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.